Bueno, hemos concluido un proceso electoral más, un día de votación, de fiesta. Ha concurrido más del 80% del padrón electoral de la provincia de Misiones a sufragar. Como dijimos hoy a la mañana, a partir de las 21 horas, en la página oficial del centro de cómputo de la provincia, que es www.elecciones2019.misiones.gov.com.ar Se estarán comenzando a dar, a difundir, los datos oficiales que se vayan escrutando del escrutinio provisorio aquí en la provincia de Misiones. Como dije, más del 80% del padrón ha concurrido a votar. Nada, ningún hecho relevante que destacar que haya empañado el proceso electoral, más allá del folclore que suele haber. Hubo 8 personas detenidas por pedido de detención o por un hecho de amenazas, pero nada más. Así que, bueno, estaremos difundiendo a partir de las 21 los primeros datos que se vayan computando en el centro de cómputo de la provincia de Misiones. Si alguien quiere hacer una pregunta, estoy abierta a mí. La tormenta que estuvo en toda la provincia tuvo algunos episodios de corte de luz, pero fueron solucionados rápidamente o inmediatamente. No demoró ni afectó el proceso electoral. Hubo algunas voladuras de techo en Capogrande y en otras zonas de la provincia, pero nada que haya interrumpido el proceso electoral y afortunadamente pasó la tormenta sin mayores complicaciones. ¿El hecho de detención que se dio en Esperanza, Ministro, sobre una persona que tenía pedido de captura? En Esperanza hubo tres detenidos por causas contravencionales. Otros hechos hubo también en San Vicente, en El Dorado, en Puerto Libertad, Posadas y Oberá. Algunos tienen que ver con cuestiones de violencia y otros son pedidos de detención por parte de la justicia. Se los aprende y se los pone a disposición de la justicia. Ministro, ¿está por hacer un evento donde las pasan y se los pone a disposición de la justicia? Yo vengo de jefatura de policía, así que no vi nada, pero creo que todos tenemos que festejar el día de hoy. Muchas gracias a todos. Ministro, ¿un porcentaje alto de electores a qué le atribuye? Atribuye a que la gente concurrió a su fragar y a decidir los próximos cuatro años de gobierno en caso de presidente y vicepresidente de la República y también quiénes van a ser sus representantes ante la Cámara de Diputados de la Nación. Es un porcentaje mayor a las PASO y tiene que ver con el compromiso que Misiones siempre ha mostrado. La misma tendencia, entiendo, fue a nivel nacional y tiene que ver con el compromiso, la madurez ciudadana de ir a decidir con su voto lo que cree que es mejor para la Nación y para la provincia. ¿La dirigencia del Frente Renovador tiene previsto concentrarse en algún lugar para esperar los resultados? No sabría decirte hasta ahora, todavía no sabría decirte. No sabría decirte hasta ahora, todavía no sabría decirte. No sabría decirte hasta ahora, todavía no sabría decirte.